Noticias Guajira Channel Los agüeros se sintieron complacidos con la visita de la administración departamental en cabeza de la autora Tania Huitrago. Ella y cada uno de los secretarios de despacho escucharon las necesidades básicas insatisfechas. En este escenario contamos con una asistencia masiva del pueblo de las aguas de su zona rural, de su zona urbana. Y aquí han priorizado en cuatro necesidades que van a ser parte de nuestro mapa prioridades. Una es el tema del fortalecimiento de la red vial terciaria para sacar sus productos agrícolas. Otra es el apoyo a los caficultores con asistencia técnica. Otra necesidad es el tema de conectividad, de la implementación de puntos digitales. Y un último punto en el que insistió el pueblo fue el fortalecimiento de la red hospitalaria. Sobre estos temas ya estamos trabajando, ya hay proyectos puntuales desarrollándose en este municipio. Y por supuesto vamos a seguir de la mano con el señor alcalde para hacerlo realidad en un corto tiempo. La impresión es que estamos trabajando bien, que la Guajira está cambiando, que estamos en un nuevo tiempo, que tenemos muchas cosas nuevas y buenas que mostrarle al país. En ese sentido, el hecho de que nos premiaran entre 282 postulaciones es una prueba de que la Guajira está comprometida, de que los contratistas están comprometidos, que los interventores están comprometidos, que la comunidad está comprometida y que estamos cerrando brechas. Bueno, pues yo no me quiero quedar con lo último, con lo actual, sin desconocer que en el pasado se han hecho estrategias muy interesantes, pero la verdad es que la creatividad, la estrategia, la forma de llegar al pueblo, conectarse con la gente de todos los sectores, de los extractos más bajos, que está implementando este gobierno departamental, es incomparable, es un tema de admirar, es un tema de resaltar. Yo hoy le reconozco a la doctora Tania Buitriago la posibilidad de que entre el gobierno municipal y el departamental hayamos podido darle respuesta satisfactoria a los habitantes del municipio de Las Aguas del Pilar. Nos quedamos con una satisfacción en materia de vías terciarias, en materia de agua potable, en materia del sector agropecuario, en materia del sector cultural. El compromiso de la gobernadora de acompañarnos el 16 de julio al plan es fundamental, porque ella va a ver y a vivir de fuente viva las necesidades que están en la zona rural. Entonces hoy es una pedagogía, hoy es un ejercicio muy positivo. Agradecidos todo el pueblo de Las Aguas del Pilar, con su equipo de prensa, con su secretario, con toda la prensa que está siendo parte de este proceso hoy aquí en Las Aguas del Pilar. Las Aguas del Pilar, pecho abierto para todo el que llegue. Desde el municipio de Las Aguas del Pilar informó Edgar Alberto Cervera, Noticias Guajira Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!